Seguimos aquí en Vivencia de Fe, aprendiendo y viendo el amor de Dios, como su mano poderosa, misericordiosa, fiel, ha estado en la vida de Isaura Amparo, esta comunicadora social, pero comunicadora católica, que ha sabido sentir que es hija de un Dios amoroso. Nos contabas Isaura como en medio te llegó este cuadro de enfermedad, tantas cosas juntas que confluyeron donde tu vida peligro, y Dios estuvo ahí, tu hermano te demostró esa lealtad, me decía que estabas viviendo muy rápido, empezaste a reflexionar en ese momento difícil, que tu tenías poco tiempo de cuidarte, y que estabas también distanciada de tu hermano en ese momento. Claro, de mi hermana y vamos a decir de mi familia, porque tantas ocupaciones de fuera, de los compromisos de la iglesia, los compromisos de los trabajos en los que estaba en ese momento, la universidad, hacía que yo viera poco a mi familia, y hoy en día puedo ver y entenderlo todo más claro, esa palabra que dice Pablo en Romanos, de esa palabra que yo tanto predico en la mañana, que brindo ánimo a las personas, pues me tocó a mí ser testigo de eso, y es que todo es para bien. Ahí, justamente cuando dejé de cuestionar a Dios, fue donde él empezó a mostrarme ese para qué, darme cuenta de que yo tenía que cuidar más mi cuerpo, que es templo, el Espíritu Santo, y cuando hablamos de cuidar nuestro cuerpo, el compromiso que tenemos con nuestra salud, ¿verdad? Nuestros descansos, nuestras pausas. Exacto, cuidar el cuerpo, cuidar la familia, me di cuenta de realmente quienes eran las personas a las cuales le importaba. Los que se quedaron en la cruz. No, y me di cuenta que eran mucho más de lo que yo imaginaba. Mi cuarto vivía lleno, mi cuarto vivía lleno, mi habitación vivía llena, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de la iglesia, todos pasaron por allá, mis hermanos que hoy en día siguen siendo mis hermanos, aunque quizás las vidas de cada uno tomaran rumbo distinto, pero siguen siendo mis hermanos y mis compañeros de grupo, mi familia, estaba llena. Era una habitación de mucha alegría, ellos trataban de darme ánimo cuando estaba ahí, entonces ahí fue cuando las cosas fueron cambiando y vi muchas cosas. Lo que realmente es importante, que era la familia, que era cuidarme, que entendí el propósito también de mi ministerio. Mucha gente que sin conocerme llamaba y decía estoy orando por Isaura, estoy orando. El alcance de que tienen estos medios como este, este programa y los medios que pueden llevar aliento a la gente. Y me di cuenta precisamente del inmenso amor de Dios a través de la enfermedad y así como el Señor fue dando esa paz en mi corazón y así mismo también fue restaurando mi salud. Se cumplió esa palabra que el Señor nos dice a nosotros, pero tú misma lo puedes recordar. Estuve enferma y me visitaste. El Señor te visitó con los tuyos, con amigos, con tu familia. Claro. Y tu familia también creció como familia. Y sabes algo, a nosotros a veces nos queremos renunciar a la prueba porque nadie quiere atravesar los momentos difíciles. La cruz, le tenemos miedo a la cruz. Nadie quiere llegar ahí, pero ¿cómo podemos dar testimonio de ese Dios sanador si no hemos vivido un momento de enfermedad? ¿Cómo podemos hablarle a la gente de ese Dios que provee si no hemos tenido un momento de necesidad? ¿Cómo hablarle de ese Dios que perdona si no hemos pasado, atravesado por un momento de reconciliación con Dios? Y precisamente el Señor me ha permitido conocerle de todas las maneras en la necesidad, en la enfermedad, en ese momento de soledad también, en ese momento de debilidad. Porque como ser humano que soy, soy una pecadora, igual que todos ustedes, que cometo muchos errores y que le pido a Dios cada día que me levanto. Se cumple la palabra de Dios que nada nos separará del amor del Señor. No hay nada. Y mientras contaba todo eso que pasó, también le daba gracias a Dios por tus padres, por tu madre, porque sabiendo que en tu familia hubo una pérdida, en ese momento quizá pudieron haber venido muchos miedos y temores en la vida de ellos, pero Dios es fiel. Dios estuvo ahí. Claro, y a raíz de eso, en mi casa siempre se ha desarrollado como un sentido protector conmigo, porque cada vez que me pasa algo, pues ese es lo más mínimo, todo el mundo está que pasó. Están ahí. Sí, porque ya vieron muy cerca. Y terminando esa historia, te cuento que el último día de mí, que me dieron de alta, pasó algo tan bonito. Yo no había comido en todo ese tiempo y recuerdo que, ¿qué tú quieres comer? Digo yo, tráiganme lo que sea, pita, lo que ustedes quieran. Y pasó un momento muy hermoso donde mi hermano nos dijo y nos contó a todos, porque solamente él era que sabía todo el proceso que él había vivido, todo el tiempo que él tuvo que durar con esa carga de no saber realmente lo que me pasaba hasta que esos resultados llegaron. Y solamente veíamos a la doctora que llamaba mucho. A mí me llamaban, yo tenía cuatro doctores y ellos me pasaban el diente y me llamaban, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Y yo decía, oye, o soy muy querida o estoy muy mal. Y al final, después de ese casi mes completo que duramos ingresada, pues de ahí fue donde empezamos a tomar decisiones en nuestra vida, a darnos cuenta realmente de lo que verdaderamente es importante, a cuidarnos sobre todo y a pasar más tiempo con nuestra familia. Amarnos, lo que es importante. Ahora los hermanos son más hermanos y la familia es más familia. Y Dios, me llama la atención, desde niña buscaste del Señor y el Señor te ha realizado. A veces que dicen la gente que no cree, desde niña en la iglesia te vas a quedar, tú no te has quedado, como dicen quedarse. Dios te ha dado una familia, tienes tu esposo, tienes tus hijas. ¿Qué significa esa familia que Dios te dio para ti? ¡Wow! Mi familia es la mayor manifestación del amor de Dios. Mis hijas, mi esposo, mi esposo que no lo escogí yo, sino que fue el Señor que lo escogió para mí, porque mi esposo fue mi amigo primero. Duramos muchos años de amistad y acompañándonos uno al otro en sus decepciones amorosas. Pero el Señor tenía ya algo preparado y en sus planes estaba que Él sería mi esposo. Con Él tenemos una hermosa familia. Tengo dos hijas, Isabela, que es la primera de cuatro años, y Lisbeth, que tiene tres años. Lisbeth también es una promesa de Dios, es un milagro de Dios. Porque quedé embarazada de Lisbeth con tan solo siete meses de haber nacido Isabela, llena de miedos, llena de mucha incertidumbre, y el Señor me dio una palabra en un concierto en vivo, hablándome directamente a ti que te acabas de enterar, que estás tú dando, esa bebé va a ser la alegría de tu casa. Y ciertamente ha sido así. Me dijeron que era una bebé, acabándome de enterar, o sea, siempre supe que era niña. Y mi familia es todo, es mi motor, es por lo que me levanto cada día. Vamos a ver cuántas, si vienen por ahí otras comunicadoras, otras voces para el Señor en tu familia, ¿verdad que sí? Pues definitivamente este testimonio tuyo, ¿qué te parece si oramos para todos esos jóvenes, esas jóvenes que han sentido como inspiración de ser atrevido, de soñar que tantas personas que sueñan como tú, que quieren servirle al Señor con su voz, o personas que estén pasando momentos de enfermedad, o momentos de duda, o momentos de prueba, ¿qué te parece si yo te acompaño y tú haces una oración por esas personas que Dios ha elegido hoy, para que sepan de tus testimonios? Claro que sí. Bendito Padre, te alabamos y bendecimos Señor en este momento tan especial que tú nos has permitido compartir. Padre, en este día en que podemos venir así como nuestra madre a proclamar la grandeza de tu amor, a proclamar tus maravillas y tu misericordia, y a contar lo que has hecho en nuestras vidas. Entonces, queremos de manera muy particular Señor pedirte por cada uno de aquellos que en este momento se encuentran escuchando este mensaje, viendo este programa, personas aquellas a que tú conoces Señor, tú conoces sus miedos, tú conoces sus sueños, tú conoces Señor sus más preciados anhelos Padre. En este día queremos pedirte por cada una de esas personas para que tú conforte Señor su corazón, que aquellos que se encuentran pasando por un momento de tribulación, un momento de paz, o un momento donde quieren rendirse, que seas tú Señor su aliento, que seas tú su fuerza, y que al igual como en aquel momento me mostraste cuál era ese propósito para mi vida, que tú también puedas hacerle comprender que tú tienes un plan especial para cada uno de ellos. Bendíselo Señor con tu amor, ayúdalo Señor a crecer en sabiduría, a crecer en tu palabra, a crecer en la fe. Que danos fuerza en esos momentos de debilidad, que entendamos que contigo Señor podemos alcanzarlo absolutamente todo, porque cuando somos débiles en ti encontramos la mayor fuerza. A ti te pedimos que tú nos llenes de tu gracia, de tu amor, que atiendas la súplica de nuestro corazón y nuestros sueños, y que acojas cada uno Señor de nuestras intenciones que están guardadas en lo más profundo de nuestro corazón. Y que así con nuestra madre María, María que siempre vela por nosotros, que siempre está ahí en todo momento, junto con ella también, queremos decirte a ti hermano que estás ahí en sintonía con el programa, que no estás solo, que cuando te sientas solo, que sepas que ahí tienes a María. María es nuestra compañera en el camino, María es nuestra madre, que así como acompañó a Jesús en ese calvario, del calvario a la cruz, así también María te acompaña en todos los momentos difíciles de tu vida. Y no te deja, sino que se queda ahí frente a la cruz, se queda ahí en el momento más difícil, se queda ahí, y dándote fuerzas y dándote aliento. Gracias Señor por este momento, gracias Señor por René, por todos los que intervienen en este programa, gracias por darnos la oportunidad de llegar a tantos corazones. Esto te lo pedimos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones Isaura, y que siga siendo vos de ese Espíritu Santo, de ese amor de Dios que vive entre nosotros. Amén. Gracias, gracias a ti, gracias por la invitación. ¡Mmm! ¡Qué rico, qué delicioso está este cafecito colado con tanto amor, porque tiene un aroma que me recuerda el amor de Cristo. Hoy el Señor nos ha mostrado una vez más, en el testimonio de Isaura Amparo, esta comunicadora católica, la niña que jugaba a hablar, es una mujer que habla del amor de Dios en su vida, no porque se lo han contado, sino porque lo ha experimentado. Te habla de un Dios que ha sido fiel en su vida. Como dice la palabra de Dios en la Carta a los Romanos, todo obra para bien, para los que aman al Señor. Isaura ha podido vivir la fe de su abuela, que dejó de ser de su abuela, y se convirtió en su fe personal, una fe que se ha extendido a cada miembro de su familia. Es una fe que la ha llevado a soñar en Cristo, a llorar en Cristo, a enfermar en Cristo y a ser sanada en el nombre del Señor. Esta mujer que ha podido ver que cuando soñamos en el Señor, todo se hace realidad, porque en Cristo Jesús todo se da, todo crece, todo da frutos. Como quiere dar fruto el Señor en tu vida, si te ha tocado este testimonio, si tienes sueño de comunicar, pues atrévete, lanza, toca puertas, propon, haz propuestas, pregunta e investiga. Y si has estado en los caminos del Señor, o no conoces a este Dios del que Isaura te ha hablado, pues acércate a tu parroquia más cercana, averigua de los grupos que hay, de jóvenes o adultos, y pídele al Señor que tú quieres vivir ese Dios, ese amor que Isaura vivió. Porque si lo ha hecho con ella, si lo ha hecho conmigo, este pecador tan defectuoso, lo quiere hacer en tu vida. Y un requisito importante para que te encuentres con Dios es, mantente siempre en sintonía con Televida, el canal católico de la familia, y te esperamos en una próxima entrega, en Vivencias de Fe, este programa que es para ti. Que Dios te bendiga.